Se puede, se puede, se puede así, entre rifles y costanas Entre rifles y costanas bajo los gacal en rodeado de pino Los pastales bien repletos de mota y los rifles llenitos de tiro Pero subir y vagar de los cerros, los arroyos también los de enero Agua fresca hidrataba mi cuerpo, yo me siento orgulloso decir de dónde vengo Con mis manos penetradas de verde manchada por la desmanchada Un ruido me atormentaba cuando los bolos bajitos pasaban De mi escuela yo salí ganando, porque todos empiezan de abajo Tengo pruebas que he batallado, aquí sigo en el reto y no me he rajado Un ruido me atormentaba, aquí sigo en el reto y no me he rajado Juliacal me dio su abrigo, gracias a un amigo me dio la luz verde Cuando la suerte te ayuda, el dinero madruga en charola lo tiene Ya no traigo el terrible terciado, los guachos entre él me han parado Me han bajado mi carro esculcado, he pisado la lumbre, más no me he quemado La raíz nunca se niega, me vencia en la sangre que corre en mis venas Si mi cuna fue de pino, yo nunca me olvido que soy de la sierra Se me viene a la mente un recuerdo, cuando viene abogando del cerro Parle el seguro y calarle, y vaciarle mis coches en rafalas de puero